La red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje destacó que por temporadas hay una gran cantidad de materiales que se pueden ver reflejado en las calles y uno de ellos es el plástico en sus diferentes variedades. Sin embargo, para los recicladores esto se convierte en una fuente económica para sus hogares, donde los precios también han mejorado. Ahorita, por ejemplo, quiero decirte que, por ejemplo, el PET transparente, donde se estaban dando, digamos, tres córdobas la libra, seis córdobas el kilo, ahorita, por ejemplo, ya tenemos, digamos que en el caso del plástico, ya subió a cinco córdobas. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que ya el kilo anda redondeando los diez córdobas. Ya en el plástico azul, por ejemplo, pasó de dos córdobas a cuatro córdobas. En el plástico verde, digamos que se estaba pagando hasta unos cincuenta, ahorita ya llegó a tres córdobas. Y lo que es galón, ¿verdad? Estaba, por ejemplo, a unos cincuenta hasta dos córdobas y ahorita subió a cuatro puntos cincuenta. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Verdad? De que vamos mejorando un poco la situación de los precios. ¿Verdad? Esto tiene que ver entonces, ¿verdad? De que se dice que a nivel internacional los precios están mejorando y eso trae, pues, una mejoría al gremio reciclador. Hay otros productos, como la chatarra, que muy poco se encuentra. El cobre, que también muy poco lo vamos a encontrar. Lo que es la lata, lo que es la batería, lo que es el bronce. Son materiales, digamos, no ferrosos, que algunos son ferrosos, como la chatarra, y lo que es cobre, aluminio, bronce, todo eso es no ferroso, pero que se encuentran en pocas cantidades. Narváez expresó que los intermediarios también deberían de aplicar dicho incremento. Caer en manos de un intermediario que le siga pagando el mismo precio, por ejemplo, de hace dos semanas atrás, que se lo sigan pagando en esta semana. Si ha habido un incremento en precio, ¿verdad?, en esta semana que cerramos, debe de haber un incremento también de precio cuando el intermediario llega a hacer las compras de las cooperativas. Entonces, es una cuestión, ¿verdad?, de poder nosotros trabajar, pues, en ese sentido. Noticias 12, Darlen Tellez.